Reboot, la herramienta número uno de recuperación y reparación de software. Soluciona más de 50 errores más comunes en tu iPhone, iPad y iPod Touch. También puedes corregir todos los errores de iTunes. Entra y sal del modo de recuperación totalmente gratis con tan solo un clic. Es compatible con todos los iPhone, iPad y iPod Touch. También es compatible con todas las versiones de iOS. Para más información y si te interesa y tienes algún problema con tu dispositivo, puedes solucionarlo muy fácil con esta aplicación. Para más información, link en la descripción. ¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos, el día de hoy les vengo trayendo lo que son los wallpaper de iOS 14. Como ustedes sabrán, el día de ayer salió iOS 14 y salieron con ello diferentes wallpaper. Ustedes van a estar viendo en pantalla este wallpaper. La verdad es que aparte de este salieron bastantes más. Ustedes ya lo vieron al inicio de este video. La verdad este es un video muy cortito, un video muy simple en el cual les voy a enseñar pues lógicamente los wallpaper. Para si ustedes aún no suben puedan obtenerlos de una forma súper fácil. Lo que van a tener que hacer únicamente es ir a la descripción o en el primer comentario también. Les voy a dejar un link para que vayan a mi Twitter. Ahí voy a subir todos los wallpaper para que ustedes lo puedan conseguir de una manera totalmente gratis. Y en la máxima resolución que se pueda. Porque cuando lo subes o lo compartes por algún tipo de red social, pierde calidad. Así que bien, yo no les voy a quitar más su tiempo. Espero que el video les haya gustado y les haya servido. En la descripción van a estar los wallpaper. De mi parte, eso sería todo. Ya saben que si el video les gustó, denle like. Pongan un favorito al que yo lo suben. Seguen acá abajo en la caja de comentarios. Y por donde chicos. Y nada más que si yo me despido, si yo Bruno, quizá recuerda. Tu canal de Apple en Español. Y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.